Hola a todos y bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y en el día de hoy vamos a tratar un tema que genera ciertas expectativas, sobre todo en una gran parte de los dominicanos que se pregunta cómo mejorar su economía. Se trata de el crecimiento económico y el desarrollo social en República Dominicana. El crecimiento económico es entendido como la evolución positiva de los estándares de vida de un determinado territorio. Este es medido por la capacidad productiva de la economía del país y de su renta en un periodo de tiempo concreto. Para los países y sobre todo para los ciudadanos es fundamental conocer la relación, sobre todo las distinciones y similitudes entre desarrollo social y crecimiento económico. Esto pues, a medida de que aumentan los niveles en la economía, asimismo deberían aumentar lo que son los niveles o condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, son pocos los países de la región, sobre todo en los que los ciudadanos exigen lo que es esta mejoría de sus condiciones de vida ante una mejoría de la economía. Una muestra de esto es República Dominicana, en donde en los últimos 20 años el crecimiento económico ha sido uno de los más altos de toda la región latinoamericana. Sin embargo, a juicio de los expertos, las exigencias por un desarrollo social y el aumento en las mejores condiciones de vida para los ciudadanos ha sido prácticamente nula. A continuación, vemos en detalle otros elementos importantes de esta temática en nuestra sección Hechos. Adelante. De acuerdo a un artículo de opinión publicado el 15 de febrero de 2019 en el periódico El Nuevo Diario, por el economista y comunicador Ernesto Jiménez, el crecimiento económico se puede definir como el incremento cuantitativo de las variables fundamentales que determinan la producción total de la economía en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, este aumento del Producto Nacional no es un reflejo absoluto de las condiciones materiales de existencia de todos los sectores de la sociedad. Esto así porque los elementos heterogéneos que componen el Producto Interno Bruto de un país no inciden en igual medida en el bienestar de todos los ciudadanos. En cambio, el desarrollo social es un aumento cualitativo de las condiciones materiales de existencia de los habitantes de una zona determinada. Es decir, es una condición socioeconómica que genera los medios sociales que posibilitan mayores niveles de prosperidad. Esto sí se refleja directamente en una ampliación de las capacidades y competencias humanas para satisfacer sus anhelos y necesidades, como la libertad, alimentación, salud, educación, transporte y vivienda. Por tanto, esta concepción como medida de bienestar abarca mucho más que el simple incremento de la producción en la economía nacional. El crecimiento ocurre cuando todo lo producido por un país en un año es mayor que lo producido el año anterior. Pero el desarrollo se hace realidad cuando ese crecimiento se genera y se distribuye a partir del esfuerzo de toda la población, de modo que contribuye determinadamente a mejorar los niveles de vida de toda la sociedad en conjunto. El crecimiento económico visto como una medida positiva, porque estamos hablando de crecimiento y no de decrecimiento, es básicamente un aumento en los bienes y servicios producidos por un país, es decir, la renta. Normalmente esto se mide como un indicador del Producto Interno Bruto, es decir, que se esperaría que en un país que ha presentado un crecimiento económico positivo, pues ha tenido un desempeño que se traduce en mayores niveles de productividad y en sí, teóricamente siempre se habla, sobre todo los economistas, tendemos a hablar que esta mejora en la productividad, pues debería de traducirse en una mejora en los niveles de calidad de vida de las personas de ese país. Ya cuando hablamos directamente de desarrollo social, nos referimos a una medida que en sí está vinculada con el desarrollo económico, pero esta se centra más en la parte del capital humano y el capital social de la población, es decir, cómo se traduce este desarrollo económico en las interacciones que se dan en el medio entre las personas, las instituciones y los diferentes entes de la sociedad. De acuerdo con una publicación realizada en el Portal Digital del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en fecha del 13 de junio de 2019, la economía de la República Dominicana experimentó una expansión de un 7% del Producto Interno Bruto durante el 2018. Ritmo muy similar al promedio observado entre 2014 y 2016 y una notable recuperación tras la ralentización del 2017 en la que fue de 4.6%. Para Héctor Vardés Alviz, un gobernador del Banco Central, tal dinamismo económico fue el más sobresaliente en la región latinoamericana y uno de los 10 mayores a nivel mundial. De acuerdo con el informe del Banco Central, la República Dominicana, a pesar de la sequía experimentada desde finales de 2018, registró una expansión del Producto Interno Bruto de un 5.7% durante el primer trimestre del 2019. De esta forma superó las cifras de Panamá, Honduras, Guatemala, Colombia, El Salvador, Costa Rica y el resto de las economías latinoamericanas que crecieron por debajo del 2%. Los sectores que reflejan mayor crecimiento en el país son la construcción con un 12.5%, energía y agua con un 11.7%, intermediación financiera con un 9.5%, la minería con un 6.3%, el transporte y el almacenamiento con un 6.2%, la administración pública con un 5.7%, hoteles, bares y restaurantes con un 5% y otras actividades de servicios con un 5.2%. El crecimiento económico está más relacionado con las condiciones materiales y el desarrollo humano está más relacionado con las condiciones de vida, de bienestar en sentido amplio. Por lo tanto, hay una relación sine qua non entre uno y otro. En el mundo ideal, pues, son conceptos que tenderían a reforzarse, o uno podría esperar que se refuercen, pero no necesariamente ocurre siempre. Entonces, el énfasis de hecho es tratar de que el crecimiento económico genere desarrollo social y todo el tema de cómo se amplían las condiciones de vida de la población es relevante, porque tú puedes tener economías donde hay mucho crecimiento económico, pero ese crecimiento económico en principio no genera necesariamente desarrollo social, porque es un crecimiento económico que no es sostenible, que no es ambientalmente responsable. Entonces, el tema de cómo se relaciona el crecimiento y el desarrollo es todo un proceso complejo. El desarrollo es un proceso más multidimensional y que tiene muchas facetas y el crecimiento en principio va más relacionado, como te digo, con la parte de ingresos, de la producción. Entonces, en cierto sentido está más acotado. El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital social y humano de una nación. Este, por consiguiente, implica lo que es el cambio o la evolución positiva de las relaciones entre individuos, grupos e instituciones de una sociedad. De esta manera se entiende que el objetivo principal del desarrollo social es el bienestar social generalizado en una determinada sociedad, el cual debe llevar una relación directa entre el desarrollo humano y el desarrollo económico de sus ciudadanos. En un informe sobre el desempeño económico y social de República Dominicana en 2018, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo indicó que la evolución favorable del ámbito económico permitió que se siguiesen registrando progresos en las condiciones de vida y bienestar de la población. Por ejemplo, el 46.4% del gasto público, que corresponde a 318.162 millones de pesos, equivalente al 7.9% del PIB, estuvo dirigido a los servicios sociales, proporción ligeramente inferior a la de 2017, que correspondieron a un 48.5%. El sector educación continuó con el mayor peso, un 52.3% dentro del gasto social. Su ejecución fue de 166.404 millones, equivalente al 4.1% del PIB. Sin embargo, y de acuerdo con una publicación realizada en el portal digital del periódico Diario Libre, de fecha 11 de noviembre de 2016, los representantes del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirman que, a pesar de que durante los últimos años en el país se ha registrado una disminución lenta de la pobreza por el crecimiento económico, la desigualdad social sigue siendo uno de los grandes desafíos de la República Dominicana. En el caso del crecimiento económico particular de la República Dominicana, que se mediría a través del crecimiento que ha tenido el PIB, en sí la variación interanual que ha tenido el PIB ha sido positiva en los últimos años. De hecho, nosotros hemos sido uno de los líderes en la región latinoamericana y específicamente en la región centroamericana, nosotros somos el país con un mayor nivel de crecimiento económico, seguido por Panamá. Este año se esperaría que la economía tenga un crecimiento de alrededor del 5.5%, según datos de la CEPAR, que fueron actualizados a sus datos preliminares de 2018. En sí, el crecimiento va a ser menor que el año pasado, pero sí se esperaría que, como ha ocurrido en los últimos 10 años, los indicadores de pobreza, sobre todo la pobreza multidimensional, continúen bajando. Según el Banco Mundial, si República Dominicana quiere realmente alcanzar lo que es un desarrollo social efectivo, debe enfrentar importantes desafíos, entre los cuales destacan, primero, aumentar su capital humano, segundo, mejorar la gestión de sus recursos naturales, tercero, mejorar la resiliencia ante los desastres naturales, y cuarto, pero no menos importante, aumentar los niveles de transparencia y responsabilidad en lo que es la formulación de sus políticas públicas. De acuerdo con una publicación realizada en el portal digital del periódico Diario Libre, de fecha 11 de noviembre de 2016, Sonia Vázquez, representante nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas, reconoció que el país mantiene altos niveles de crecimiento económico, pero que eso no se ha reflejado en una disminución de las desigualdades sociales, por lo cual la República Dominicana sigue siendo uno de los países más desiguales. Consideró que para cerrar la brecha de la desigualdad social hay que atacar la pobreza, al mismo tiempo que la desigualdad, con políticas sociales como mecanismos de redistribución de la riqueza que produce el país. Sobre el tema, Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, consideró que para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030 en materia de reducción de la pobreza, es necesaria una política fiscal que sea progresista, que haga que no se penalice al pobre en materia tributaria a través de impuestos del valor añadido o del ITENIS. El país, aunque haya crecimiento, eso no significa que ese crecimiento va a ser distribuido. La problemática relacionada con todo el tema de la distribución del ingreso y de la riqueza es algo no exclusivo del país, sobre todo en los países en vía de desarrollo y en la región latinoamericana hay mucha desigualdad. Cuando uno ve todas las mediciones con las medidas clásicas, por ejemplo el índice de Gini, uno encuentra que efectivamente las sociedades latinoamericanas existen esas desigualdades que tú planteas. Y esos temas de la concentración del ingreso es algo que, como tú dices, resalta la vista. Así como el crecimiento resalta la vista, el crecimiento económico, también esos temas de desigualdad resaltan. O sea, nosotros somos un país que tenemos una economía que tiene un ingreso per cápita de medio alto. Y cuando tú ves el tema del índice de desarrollo humano que publica Nación Unida, que nos cataloga como un país en la categoría alto, es más por esa vertiente del ingreso per cápita. No tanto por las otras vertientes. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el índice de capital humano que genera el Banco Mundial, ahí uno se da cuenta que en la parte de desarrollo social todavía hay falencias y todavía faltan cuestiones que hay que avanzar. Por muchos años la economía dominicana creció a altos niveles, a alta velocidad, y la pobreza no disminuía. Y claro, en los últimos seis, siete años ha habido una reducción de la pobreza, pero más una reducción relacionada con todo el esfuerzo que se ha hecho de mejorar las condiciones relacionadas con la parte social, educación. Otra manifestación de la desigualdad en el país, de acuerdo al informe de la Comisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son las marcadas diferencias en los niveles de desarrollo de las provincias. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano Provincial del año 2016, calculado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de las 32 provincias del país, 25, es decir, el 78%, tienen un índice de desarrollo humano provincial inferior al promedio nacional, mientras que siete provincias tenían un índice de desarrollo humano por encima de dicho promedio. En un informe sobre el Panorama Social 2018, la CEPAL indicó que los pobres representan poco menos de un tercio de la población y deben conformarse solo con el 7% de los ingresos del país, mientras que los más ricos acceden al 30% de la riqueza nacional, es decir, cuatro veces más que la población más excluida. De acuerdo a una publicación realizada en el Portal Digital de la Vicepresidencia de la República Dominicana, hecha el 26 de septiembre de 2017, indica que es preciso impulsar la adopción de medidas multidimensionales de la pobreza, tal y como lo ha hecho la República Dominicana, con el propósito de atacar la pobreza no solo desde la carencia de ingresos, sino desde las desigualdades que la economía ha generado, que es lo mismo que decir desde la desigualdad social. Sin duda, superar la desigualdad social requiere de un compromiso colectivo que se inicia desde el Estado, pero que debe permear todos los estamentos de la sociedad. Hay que iniciar por el fortalecimiento de los programas sociales, porque son el principal impulso al desarrollo de quienes están en la pobreza y el instrumento más eficaz de la reducción de la desigualdad. Desde la protección social es que podremos abordar la extrema desigualdad que existe en la región, porque es en esos programas donde existen metodologías que reducen a su mínima expresión las estructuras que sustentan la pobreza. Los servicios más importantes, tales como salud, educación, atención a la primera infancia, alimentación, se fortalecen en programas de protección social, tal como lo evidencian numerosas investigaciones. Creo que si uno lo piensa, como te digo, desde una perspectiva de medidas para tomar, creo que lo que se ha realizado en los últimos 5, 6, 7 años es una muestra de qué cosas deberían tratar de sacar elementos centrales para mantener el futuro. Por ejemplo, el tema del empleo, que ha sido clave en esta dinámica reciente en los últimos años, no es solamente el tema de que se están generando más empleos, sino que se está tratando también de generar empleos que sean de mayor calidad, que la gente pueda tener más productividad, que sean empleos más formales. Eso, evidentemente, es algo que el Estado simplemente puede promover eso y puede generar ciertas políticas públicas para fomentar, pero ahí el rol del sector privado es clave, es fundamental, tanto de las empresas como de las mismas personas. ¿Qué políticas, por ejemplo, puede promover el Estado en ese sentido? Bueno, puede promover, como te decía hace un rato, políticas de capacitación, pero también puede fomentar el impulso a la investigación y el desarrollo, la innovación, el emprendedurismo. Entonces, son elementos que, si uno lo piensa, son medidas que pueden ser de corto plazo, pero se sabe que esos efectos pueden tener más largo plazo. Por ejemplo, todo el tema de educación no son cuestiones que uno invierte y automáticamente la gente ya va a estar formada y capacitada, sino que toma un tiempo para verse. Entonces, yo creo que ese conjunto de medidas son las que podrían ayudar un poco a que esa relación de crecimiento y desarrollo se fortalezca y se robustezca en el tiempo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entre los principales riesgos que enfrenta la región de América Latina para este año 2019, se encuentran el bajo dinamismo del comercio mundial y también las condiciones financieras de las economías emergentes. A raíz de esto, le preguntamos a nuestros expertos, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que enfrenta la República Dominicana para su economía? En este año 2019 y en lo que resta del año 2020, así como también, ¿cómo se puede traducir ese crecimiento económico que ha venido experimentando en desarrollo social? Veamos sus respuestas. En sí, digamos que las políticas públicas sí son un punto de eje para los cambios, porque todavía la población tiene una disposición de reducir la pobreza, pues hay condiciones en la economía que no se dan solas, sino que las personas tienen que verse apoyadas de políticas públicas, por eso lo he mencionado desde el principio como una de las principales acciones que inciden tanto en el desarrollo económico como en el desarrollo social, pero en sí yo diría que acciones como individuos que tenemos para incidir en el desarrollo social, pues serían un tema de aprovechamiento de las políticas públicas que se están implementando. Muchas veces vemos que los gobiernos implementan políticas de desarrollo de capital humano, ya sea a través de capacitaciones técnicos profesionales, becas nacionales e internacionales para formación de grado y posgrado, el aprovechamiento de esto pues en sí sí tiene un impacto importante, porque no hacemos nada si como gobierno se implementan muchas políticas públicas que no son aprovechadas por la población. De parte nuestra como individuos no depende lo que será el crecimiento económico, sino que dependen, como te dije, inclusive de otros países como Estados Unidos, pues sí debemos estar preparados para cualquier movimiento que se dé en la economía y sí tener medidas de ahorro y de inversión, como una traducción del ahorro, que permitan también que nosotros tengamos una proyección un poco más sostenida. Hay que saber planificar el uso de los recursos, se debe mejorar o se debe continuar mejorando, porque se han hecho esfuerzos para mejorar el tema de, por ejemplo, los mecanismos de protección social o el tema de evaluar los impactos de las políticas públicas, el tema de cómo el Estado ejerce su rol y el quehacer que tiene el Estado es vital, o sea, se necesitan más y mejores políticas públicas, porque eso es lo que va a permitir generar el ambiente donde el crecimiento se manifiesta en desarrollo. Continuamos en Contrapunto y llegamos a nuestra sección de conclusiones, discutiendo el día de hoy todo lo concerniente al crecimiento económico en República Dominicana y a lo que es el desarrollo social. En el marco de esto, como siempre, damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, comenzando por el señor Alejandro Arredondo, él es economista y representante del Colegio Dominicano de Economistas. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir con usted y a nuestra amable audiencia que nos sintoniza. Así es, el placer es nuestro. Y también con nosotros el señor Domingo Matías, quien vuelve a estar con nosotros y le agradecemos. Él es sociólogo experto en temas de desarrollo local. Bienvenido, Domingo. Gracias por la invitación de nuevo a este programa. Así es, siempre un honor para todos nosotros. Crecimiento económico y desarrollo social han sido los elementos que hemos venido debatiendo a lo largo de este programa del día de hoy. Y realmente la pregunta con la que quisiéramos comenzar este análisis, esta sección, un poquito de debate, es lo concerniente a cuál es la situación real del crecimiento económico en República Dominicana. Se habla de que llevamos varios años creciendo de forma constante. Sin embargo, para el ciudadano común no se ve lo que es esto traducido en una mejoría de su economía individual o particular o lo que tiene que ver con sus condiciones de vida. ¿De qué se habla realmente cuando estamos hablando de crecimiento económico y por qué esto no se traduce, si es que debería traducirse, en lo que son las condiciones de vida de los dominicanos? Alejandro. Bueno, gracias. Bueno, la República Dominicana ha estado creciendo en los últimos 50 años, un crecimiento económico en estos años, y esto le ha permitido elevar su calidad de vida. Pero hemos tenido algunos tropiezos, como son la crisis bancaria, que nos afectó en el 2003, también la crisis mundial, que nos afectó en el 2008, y eso nos ha impedido a nosotros continuar ese ritmo de crecimiento. Ese ritmo de crecimiento no se ha traducido hacia el desarrollo de capital humano, debido a que el crecimiento económico ha sido más acelerado que el crecimiento en la calidad de vida de los dominicanos, y en el salario real, como forma de una redistribución de ese crecimiento económico, de esa riqueza que ha creado el país. Muy bien, muy preciso en eso, Alejandro. El crecimiento económico ha ido más rápido que el crecimiento de las condiciones de vida o de la mejoría de las condiciones de vida de los ciudadanos, y sobre todo del aumento en los salarios. Ya los salarios real, claro, porque es una forma de retribución a los dominicanos y dominicanas en el país. Muy bien, muy bien. Domingo, Matías, crecimiento económico, ¿por qué no se traduce? ¿Cuáles elementos se necesitan? ¿Qué tiempo debemos esperar? Decía Alejandro, bueno, todavía ha ido más rápido. ¿Qué tiempo debemos esperar? ¿Cómo ve usted esta cuestión? Nadie discute que ha habido crecimiento económico. Todos lo sabemos, en América Latina ha habido crecimiento económico también. Hay países que han tenido menor crecimiento económico que República Dominicana, pero más desarrollo también. Eso es importante decirlo. Pero, ¿qué es lo que resulta? Que el crecimiento económico en República Dominicana no distribuye bienestar. Y no distribuye bienestar porque está concentrado en dos o tres sectores de la economía. Y son sectores, por ejemplo, el turismo, que es un sector que recluta manos de obra más especializada que otros sectores. Y la distribución de la riqueza también que genera el turismo se concentra en pocas manos. Tenemos en el campo inmobiliario, crecimiento en el campo de la construcción, que también las manos de obra son en cuanto a lo que se paga, lo que cobra la gente es muy poco, y también la distribución de la riqueza se queda en dos o tres manos. Entonces, hay otros campos más del crecimiento económico que no necesariamente conducen a la distribución porque se necesita más capital humano. Por ejemplo, en el campo del turismo se necesita más capital humano. También está la cuestión del nivel de lo que llaman en América Central la maquila, la zona franca, que crecen pero también los salarios no son dignos tampoco. Entonces, si no hay salarios dignos, tenemos crecimiento económico, entonces el capital se va a los bolsillos de los capitalistas. Entonces, ¿qué pasa también? Que si tú tienes crecimiento económico y no tienes políticas públicas inclusivas, entonces no va a haber distribución de la riqueza. Es uno de los problemas que tenemos en República Dominicana, que hay crecimiento económico pero sin equidad social. Y la equidad social se traduce en que los jóvenes tengan más empleo, que el empleo sea más formal, pero aquí te dicen, ah, una tasa de desempleo de 5%, de 10%. Pero eso es mentira, porque la mayor parte del empleo es informal y todo ese empleo informal no genera seguridad social a la gente. Entonces, un pueblo sin seguridad social, sin protección social, no puede tener desarrollo. Entonces, estamos entrampados en esa situación de crecimiento económico, no necesariamente conduce a desarrollo humano, en salud, en educación, se ha hecho mucha inversión en educación, pero la calidad de la educación sigue siendo baja. El tema de la vivienda suele brutal, el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda que hay en nuestro país. Entonces, la conclusión es que hay crecimiento económico, pero falta mejor distribución para que haya realmente desarrollo. Yo quisiera apuntar a algo, a lo que dijo mi compañero de panel, Domingo Matías, y es con relación a la mano de obra. Y es que la incorporación en la mano de obra en el sector de la construcción deprime los salarios y eso produce un aumento en el retorno del capital de los inversionistas y una disminución en los salarios de los trabajadores. Poniéndolo en palabras más llanas, Alejandro, los empresarios ganan más dinero, los trabajadores, el ciudadano común percibe menos o lo mismo. Sí, porque el salario de los inmigrantes, a ser muchas veces ilegal, presiona hacia la baja los salarios reales, los salarios nominales en el país. También, y es que el crecimiento en la República Dominicana se ha centrado en lo que es los quintiles más altos de la sociedad. O sea, cuando hablamos de quintiles en economía, es que dividimos los estratos sociales en 5, en 20, en 20%. Entonces, el primer quintil, el segundo quintil son los estratos bajos. Ya el tercer quintil, que son 60, el trato medio, el cuarto, el quinto, son los sectores de altos ingresos. Ok, el primer, segundo quintil, los pobres, vamos a decir. Los pobres, es la base de la pirámide. Entonces, ¿qué sucede? Que ese crecimiento no se ha derramado, no se ha derramado hacia la baja, hacia los quintiles 1 y el quintil 2. Así es. Además de que, ¿cuáles son los sectores que están creciendo en la República Dominicana? Bueno, Dominicana lo mencionó, turismo, construcción, telecomunicaciones. Que esos sectores tienen poca incidencia en lo que es la mano de obra, en la incorporación de mano de obra en su operación. O sea, es más tecnología. Pues decirte algo sencillo para que nuestros amables televidentes lo puedan entender. En una construcción, antes, estamos hablando 20, 30 años atrás, no se utilizaba lo que era la mezcladora mecánica, motorizada. Se utilizaba para mezclar el cemento y tirar un techo, una vivienda, se utilizaban 20, 30 hombres. Ahora, ¿cuánto lo hacen? Lo hacen dos o tres operarios. Correcto. Y lo hacen más rápido. Pero eso es parte de la tecnología, que ha incidido en beneficio, muchas veces, del inversionista, pero en deprimiento del trabajador. ¿Hay algo que agregar ahí, Domingo? No, sí. Es que la base de desarrollo está muy determinada por varios componentes, pero hay uno principal, que es el empleo. Pero si tú tienes empleo deprimido, tienes empleo de mala calidad, porque, por ejemplo, en el campo del turismo, son empleos que la mayor parte de los empleados en el campo del turismo son jardineros, los que atienden las habitaciones, ese tipo de personal, es el más numeroso, los meseros, etc. Entonces, se dice, ¿el turismo crece? Sí, es verdad, el turismo crece. ¿Pero distribuye riqueza el turismo? No, porque el empleo no es de calidad. La mano de obra que recluta masivamente el turismo no es de calidad. Son muchos choferes al dinero, limpiadores de habitaciones, etc. Incluso yo le preguntaba recientemente a una persona que nos atendía en la mesa en Bávaro, en un hotel, ¿cuánto le pagaban? Le pagaban 11 mil pesos. Eso está por debajo de la canasta. Y tiene que cubrirse el pasaje para llegar a Higüey. Entonces, el chico tiene que vivir de la propina que da uno. Si tú pagas el hotel, a la vez tienes que mantener el mesero dando propina. Entonces, ¿cómo puede construirse desarrollo humano con salario de 11 mil y 12 mil pesos? Eso es prácticamente imposible. Y el salario siempre será un determinante para que haya desarrollo humano, que tú con tu salario puedas darle respuesta a la vivienda, a la salud, a la educación, al transporte, al bienestar, a la recreación, etc. Entonces, eso en nuestra sociedad todavía no es posible. Cuando aquí se habla de clase media, que es un tema que podemos hablar en otro segmento, porque aquí se habla de que esto es un país de clase media. Entonces, hay que ver cuál es el tipo de pobre que tenemos y cuál es el tipo de clase media que tenemos. Porque cómo tú identificas lo que es clase media y puedes identificar lo que es pobre y el entorno que bordea esa clase media. ¿La clase media dónde es que vive? Tenemos clase media baja, media alta, tenemos los ricos, pero esa clase media baja, su entorno, ¿tiene condiciones ambientales para vivir? Tú puedes tener una clase media que es un entorno vulnerable ante inundaciones, ante situaciones atmosféricas. Tiene una clase media, bueno, donde hay muchos apagones, donde no hay seguridad ciudadana. Es decir, hay muchos aspectos que tú tienes que definir para realmente, conceptualmente, tener claro lo que es la clase media y lo que es un pobre y lo que es un rico. Y el crecimiento económico tiene que generar, muy bien lo decía, 50 años creciendo. Ah, esos 50 años creciendo se han traducido en 50 años de desarrollo. Las proporcionalidades, ni asomo, Miguel Seara Hatton bastante bien ha descrito el tema de la desigualdad social basada, Miguel Seara es economista, yo digo que es el sociólogo de la economía, ha descrito bastante bien el asunto de la desigualdad y el crecimiento económico, tanto en América Latina como en República Dominicana. Muy bien. Ustedes han anotado dos elementos importantes. El primero, decía Alejandro, se crean riquezas, hay crecimiento económico, pero cuando vemos los quintiles, ¿no? Los pobres, quintiles uno, quintiles dos, los clases media, como decíamos, podemos debatirlo, quintiles tres, quintiles cuatro, quintiles cinco, los ricos. Se queda en el quintile cinco, se queda en los ricos esa riqueza. Y la que llega abajo, pues, evidentemente, genera lo que decía Domingo. Salarios deprimidos. Y lo que se percibe es muy, realmente es una cantidad, digamos, de lo que pertenece a la economía que no permite que de ahí se generen riquezas. Entonces, partiendo de esa realidad, ¿cómo nosotros podemos seguir creciendo y en estos sectores que hemos hablado, turismo, construcción, telecomunicaciones, pasar de seguir obteniendo mano de obra con empleos, digamos, realmente que no son de calidad, como ustedes establecían, a tener realmente mano de obra que se le creen empleos de calidad y realmente que esas riquezas comiencen a distribuirse en los otros quintiles de la economía? ¿Cómo podemos llegar a esa parte? Porque estamos hablando que este no es el primer año en que estamos creciendo o que nuestra economía está creciendo. Es decir, estamos llegando ya o estamos en el punto de que nuestra economía tiene que comenzar a representar una mejor distribución de riquezas para los dominicanos. ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, una forma que se ha implementado y orientada por los organismos internacionales es a través de la transferencia condicionada, o sea, lo que son las ayudas, la política social que desde el Estado se implementa, la aplicación de los bonos escolar, bonoluz, otros bonos para la clase pobre, para la pobreza, de manera que pueda solventar en parte ese nivel de pobreza. Además, lo que es también la implementación de la tanda extendida que le permiten entonces a las familias pobres, mientras que sus hijos estudian, están en la escuela hasta las cuatro de la tarde, puedan incurrir en actividades económicas que puedan generar algún tipo de ingreso para la familia, aparte de que le suministran el desayuno, almuerzo y algún tipo de merienda. Pero lo importante es, y vuelvo a insistir, es que los aumentos al salario mínimo no han sido proporcionales al crecimiento, aparte de que para la política social del Estado se necesitan recursos y el Estado no está generando lo suficiente recursos para ampliar esa política social hacia los pobres. Muy bien, Domingo, ¿cómo distribuimos mejor las riquezas? ¿Cómo hacemos que ese crecimiento económico, que es verdad, que no lo discutimos, se traduzca en una mejoría para las condiciones de vida de los dominicanos? El principal responsable del combate a la pobreza es el gobierno. Y el gobierno, más del 50% de su presupuesto está comprometido con la deuda pública. En deuda, exacto. Entonces, ¿qué me queda para invertir en política social, en política pública? Muy poco. Entonces, tenemos un gasto social muy bajo, a pesar de la tarjeta Solidaridad y todas estas cosas que siempre derivan en protección social parasitaria, porque tú no puedes tener una tarjeta de bondogás, bondoluz, 10 años, 15 años. Tú no fomentas con eso, como por ejemplo, en el caso de Brasil, Lula, con la política de hambre cero, pero hasta un tiempo la gente tiene una tarjeta. A partir de ahí, la gente entraba al mercado laboral y por eso salieron de la pobreza decenas de millones de personas en Brasil. Entonces, es la política social del Estado la que va necesariamente a conducir eso. Pero también, ya uno como conocedor del tema municipal, del tema local, es necesario combatir pobreza desde abajo hacia arriba, desde el territorio, para producir cohesión territorial. Porque tú tienes también que las grandes inversiones públicas se concentran en los grandes centros urbanos y tenemos municipios abandonados totalmente y que son productores de riqueza. Por ejemplo, los municipios turísticos producen riqueza, pero la inversión del gobierno per cápita es muy baja porque se concentra mucho la inversión en los grandes centros urbanos de República Dominicana. Entonces, la distribución tiene que ser también territorial, tiene que transferirse más poder a los gobiernos locales para que hagan política pública desde los territorios. Los gobiernos locales aquí son los más pobres de América Latina y del mundo quizás, porque aquí apenas reciben 2.8% de transferencia desde el gobierno central. ¿Y cómo tú puedes combatir pobreza con gobiernos locales recibiendo tan pocos recursos? Porque es un Estado centralista, es un Estado presidencialista. Entonces, ese nivel de gobierno local es necesario con el gobierno nacional que se coordinen las políticas públicas para el combate a la pobreza en los territorios. Vamos a seguir creciendo, pero también vamos a seguir creciendo y el presupuesto nacional ahora, Alejandro, ya pasamos a... ¿a cuántos dígitos pasamos? A tres. A cuatro, son ya un millón. Sí, exactamente. Pero eso se va a traducir en programa social y yo creo que no. Creo que no porque el déficit fiscal va a continuar. Entonces, ante ese panorama aquí va a haber va a haber unas reformas fiscales. Va a haber. Porque si tú no tienes los recursos suficientes, nos tienen que dar en las costillas nosotros para poder buscar los recursos. Pero yo estoy de acuerdo que se busquen los recursos. Pero no para pagar deuda. Los recursos hay que buscarlos también para invertir en la gente, para invertir más en seguridad social, en seguridad ciudadana, en salud, en educación, en protección del medio ambiente, en sacar a la gente de los espacios vulnerables donde viven. Aquí de cualquier lloviznita te provoca una crisis humana. En República Dominicana. Entonces, a nivel mundial, ¡guau! El país que más crece. Sí, pero... ¿y las condiciones de vida de la gente? Por lo tanto, vamos a tener una justificación, una legitimidad del crecimiento económico cuando realmente la gente viva con más dignidad en su territorio. En contrario, eso no, el sentido del crecimiento que siempre será bueno, es bueno crecer, eso nadie lo discute, pero también crecer con una política de promoción, de la igualdad, de oportunidades para la gente. Aquí todos los ciudadanos no tienen las mismas oportunidades para la educación, para la salud. Aquí hay oportunidades para salud en determinados sectores que es diferente para educación. También hemos avanzado en educación, hace falta mejora en cuanto a la calidad, que eso nadie lo discute, pero sí creo que es necesario definir mejores políticas de protección social, pero el gobierno está en una situación presupuestaria que realmente no sabemos cómo se va a superar en el tiempo. Hay mucho pronóstico distinto del colapso alguno, hay otro de los ajustes fiscales que se deben de dar, pero en materia fiscal y ahí Alejandro podía aportar más que yo como economista, será necesario tomar decisiones porque el próximo gobierno que venga va a estar complicado, muy complicado. Bueno, y de hecho es algo que ha estado incluso en palabras del propio presidente Medina de que va a haber complicaciones económicas en ese sentido. Sin embargo, me crea la duda y evidentemente ustedes que manejan más el tema podrían aclararlo perfectamente, si estamos creciendo económicamente, ¿por qué hay que aumentar los impuestos a la gente? ¿Por qué hay que ir a una reforma fiscal si se supone que nosotros estamos mejorando económicamente? parecería algo contradictorio, pero evidentemente que hay algunas cuestiones. Y luego, lo otro que quisiera que ahí mismo me lo enlacen, el tema de los programas sociales, es decir, ustedes los dos han coincidido en que se necesita que se amplíen, Domingo ha tocado un punto importante, es decir, se deben ampliar pero se deben controlar, porque luego queríamos un tema de asistencialismo donde la gente no trabaja porque me lo dan todo. Entonces, quisiera que, primero, ¿por qué tenemos que aumentar los impuestos a la gente? ¿Por qué debemos ir a una reforma fiscal traducida a aumentar los impuestos a la gente? Cuando nosotros estamos creciendo económicamente año tras año, prácticamente más que todos los países de la región. Y segundo, el asistencialismo, los programas sociales, ¿cómo podemos llegar a un punto en el que esto realmente sean un enlace para sacar a la gente de la pobreza y no para que la gente se mantenga viviendo de la asistencia social de los gobiernos? Alejandro. Sí, bueno, con relación a la primera cuestión que plantea Vladimir, una reforma fiscal no solamente incluye un aumento de los impuestos. Es lo que más la gente percibe. Pero lo que está contemplado en la estrategia nacional de desarrollo es un pacto fiscal que incluya no solamente la parte tributaria, la parte fiscal, sino también la parte de la direccionalidad del gasto, o sea, hacia dónde se debe de ir el gasto. Muy bien. También tiene que ver con el financiamiento y cuando hablo del gasto es de la dirección del gasto, me estoy refiriendo a que hay sectores acá, viendo el turismo, zona franca, que tienen exenciones fiscales. Esas exenciones fiscales deben ser redireccionadas para otros sectores que puedan generar empleo, riqueza. Ya hemos destinado bastante recursos en materia del gasto de estas exenciones fiscales hacia el sector turismo de la zona esta. ¿Por qué entonces no redireccionar esas exenciones fiscales para desarrollar la parte sur del país, en donde podemos desarrollar proyectos turísticos que ahí están esas bellezas de ese litoral sur y donde hay mucha pobreza. Entonces, también la parte que tiene que ver con los ingresos. Yo soy partícipe de que los impuestos no deben subirse, o sea, el ITEVIS no debe subirse, todo lo contrario, debe bajarse. O sea, no debería entrar en la reforma fiscal el aumento de impuestos. Dependiendo, dependiendo del tipo de impuesto. Y te lo voy a decir por qué. El ITEVIS en lugar de aumentarse, que ya no soporta más aumento, sino es reducirse dos puntos porcentuales, es ampliarse la base. Ahora bien, primero hay que corregirse en esta época, en esta etapa, antes de llegar a un proceso de negociación de la reforma fiscal, de un pacto fiscal, corregirse y disminuirse lo que es la evasión fiscal. O sea, la cantidad de recursos que deja de percibir el Estado por laguna que tiene nuestra legislación. En el caso del ITEVIS, anda alrededor del 40, un 55% del impuesto sobre la renta, anda entre 50 y 65% de la evasión fiscal, o sea, que no se paga. Entonces, esto hay que mejorarlo, modernizarlo, eficientizarlo, reducir esa evasión fiscal, para que cuando ya entre en un proceso de negociación del pacto fiscal, no sea tan fuerte el impacto en los sectores vulnerables de la sociedad. Ahora, con relación a, y esto le va a permitir esta reforma fiscal, que no se hará ya en lo que queda del periodo gubernamental, sino debe ir a un, luego del 2020, cuando asuma el gobierno un próximo presidente, cualquiera que sea, de cualquier partido, está a la obligación de hacerlo, porque el Estado no está generando los suficientes recursos, además de que tiene una deuda social acumulada de hace muchos años, y eso lo que hace que el país tenga que tomar el prestado, porque no está generando los suficientes recursos. Muy bien, muy bien, bueno, yo creo que hay varios elementos importantes de lo que señalaba Alejandro, Domingo, ¿por qué tenemos que ir a la reforma fiscal si estamos creciendo económicamente? Y decía Alejandro, bueno, podemos ir a la reforma sin llegar al aumento de los impuestos a la gente, ¿cómo ves tú esa parte? Bueno, yo estoy de acuerdo de que debe ser una reforma fiscal integral, porque aquí se interpreta inmediatamente, si habla de reforma fiscal, que va a aumentar el ITERI, porque esa ha sido la tradición, es decir, una reforma fiscal, el fuetazo, el paquetazo que se da, le cae al ciudadano, y entonces no hay una reforma fiscal donde los ricos paguen más, incluso en Estados Unidos los ricos reivindican que le cobren más, oigan cómo es esto, Warren Buffett, Warren Buffett, insistí de que él le cobre más, aquí no, cuando los ricos están en la mesa, los grandes empresarios, no quieren que le toquen los impuestos, entonces, debe haber reforma impositiva, pero a los que más pueden, y que eso no se traduzca en los costos de producción para cargárselo a los contribuyentes, porque es la otra cosa, estoy de acuerdo de que se aumente, se puede decir los ricos, pero se lo cargo a los ciudadanos, por lo tanto, ellos no pierden, no, exactamente, entonces, es que el rico aporte a la sociedad, por el principio de subsidiariedad, y aporte a la... Perdón que le interrumpa, Domingo, perdón la interrupción, y es que ellos son los que están, se están beneficiando también de la estabilidad macroeconómica, porque están ampliando su negocio, y también de la estabilidad política, que goza el país, por lo tanto, tienen que aportar eso, y que una reforma fiscal, sea, no tanto regresiva, o sea, que paguen más lo que menos tienen, sino progresiva, que paguen más lo que más tienen, y perdón la interrupción, pero quería hacer esa puntualización, estamos conectados, estamos buscando el concepto de progresivo, que es necesario plantearlo, ahora, es que el crecimiento económico está por debajo de la posibilidad de presupuestaria, es decir, se necesitan más recursos, es decir, la riqueza que genera el Producto Interno Bruto no es suficiente para cubrir esa brecha del presupuesto, porque cuando se habla del Producto Interno Bruto, no quiere decir que brutalmente va el dinero para el gobierno, no, eso es producción de riqueza de la cual el gobierno se aprovecha, ¿verdad?, en materia impositiva y para el desarrollo también y para la generación del empleo, pero eso es insuficiente, porque estamos a unos topes por encima ya del crecimiento económico, el endeudamiento también, ya estás ahí, ¿verdad?, racontada. siempre y cuando, bueno, el endeudamiento, la deuda externa junto con la deuda interna ya ronda el 51.5% del Producto Interno Bruto, ahora siempre y cuando nosotros nos mantengamos creciendo, esa deuda es manejable, siempre y cuando, ahora bien, si no crecemos, si no crecemos por encima del potencial de la economía dominicana, que es un 5%, ya podemos tener problemas y les doy un dato, el informe del Fondo Monetario Internacional del año pasado, 2018, en la parte de los cuadros, cuando ellos hacen la proyección, ellos hacen la advertencia que en el 2020, si la República Dominicana continúa con ese nivel de endeudamiento, puede caer en un deforme, entonces, porque el entorno internacional no está siendo favorable para que la economía dominicana se mantenga creciendo con las tensiones comerciales, una posible recesión mundial. Aquí tiene que definirse con claridad el tema del crecimiento y una política de endeudamiento, porque no podemos seguir alegremente con endeudamiento, que muchas veces no se traduce también en la capitalización de la economía, porque el endeudamiento ha de suponerse que debe de ir para el desarrollo, ¿verdad? y siempre esos son los propósitos de los organismos internacionales, pero endeudamiento para endeudar más, eso es un problema, eso es como cuando yo, y vuelvo a la familia, porque como estamos hablando con el público, eso es como que yo tengo, yo recibo 100 pesos, pero ya estoy gastando 110, porque hay 10 que le estoy pagando al prestamista, entonces, esos 10 tengo que buscarlo en algún sitio, o trabajo hora extra, o cargo en el error de buscar otro prestamista, que me preste dinero para yo pagar ese 10%, entonces ya no tengo 10, 10 para pagar, sino que ya acumulo para pagarle al otro prestamista, entonces, ¿a dónde busco ese dinero? tengo que trabajar más, o tengo que reducir gastos a la familia, o tengo que buscar maneras de sobrevivir económicamente, entonces, aquí yo no tengo la menor, yo tengo la concepción clara de que hay que definir un pacto fiscal entre todos los actores, pero no entre los actores fácticos nada más, porque cuando tú haces un pacto fiscal entre los actores fácticos, si sectores de la sociedad civil que participen en eso, se queda, es un pacto de aposento, que de una u otra manera va a beneficiar a eso, y la sociedad dominicana, los movimientos sociales, tienen que empoderarse de esos procesos, porque aquí los partidos políticos lamentablemente no están representando los intereses de la ciudadanía, ese otro problema hablar es, los partidos políticos en la República Dominicana quieren acceder al poder para manejar el presupuesto, como toda parte, los políticos quieren manejar el presupuesto, la reforma fiscal no se le puede dejar a los partidos y al sector empresarial, tiene que entrar la sociedad civil, tienen que entrar los movimientos sociales, y el gobierno tiene que conducir a que ese pacto fiscal después de mayo, porque no va a ser ahora, se dé en una lógica que sea una reforma integral y que se convence a la gente que no va a perder, porque eso es lo otro, a todos nos da miedo cuando se habla de reforma fiscal, la reforma fiscal es para ganar, no para perder, y ganar significa tener más servicios de salud, tener mejor transporte, tener mejor medio ambiente, tener mejor educación, mejor seguridad ciudadana, es decir, como el pacto fiscal va a conducir a tener esa mejora, como el pacto fiscal va a conducir a que la gente tenga más empleo, si lo hacen así y nos convencen, puede haber tranquilidad, pero si no hay información, si no hay debate, si no hay propuesta de que eso responde a un plan de nación, es difícil que la gente lo acepte y puede venir la rebelión de la población. Es correcto, bueno, ha quedado bastante claro, yo creo que aquí nuestros dos invitados han intentado ponerle lo más digerible posible y yo creo que ha quedado, ha podido ser entendido, agradecemos infinitamente a Alejandro de estar con nosotros, a Domingo también por siempre responder a nuestro llamado y a ustedes también le agradecemos por su sintonía y le pedimos que no se muevan, que en breve venimos con nuestras conclusiones. continuamos en contrapunto y llegamos a nuestra sección de conclusiones debatiendo en el día de hoy el tema de el crecimiento económico y el desarrollo social en República Dominicana. Como hemos visto a lo largo del programa el tema de el crecimiento económico en la nación realmente representa un interrogante de si este debe traducirse en lo que son las mejoras de las condiciones de vida para los dominicanos. Las conclusiones es que sí, sin embargo, a pesar de que en la nación llevamos varios años consecutivos creciendo, no tenemos todavía lo que es una mejor condición de vida y sobre todo mejores salarios y mejores empleos de calidad para los dominicanos. Se establece que para esto se va a necesitar lo que es una reforma fiscal integral, la cual permite que haya una mejor distribución de las riquezas y sobre todo que a los más ricos sea los que más se le cobre y a los más pobres los que menos se le cobre. Todo esto necesitaría de el involucramiento no solo del gobierno central, sino también de los organismos de la sociedad civil y sobre todo de el empresariado. Recuerden que pueden compartir con nosotros sus opiniones acerca de este tema y así de cualquier otro que quisieran que tratemos aquí en Contrapunto. Lo pueden hacer a través de Contrapunto RD en Facebook, Twitter e Instagram. Ha sido todo por el día de hoy por lo cual les invitamos a que estén con nosotros en una nueva entrega el próximo domingo a las 6 por aquí por Supercanal. Hasta la próxima.